hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy jorge noe y pues me alegra mucho el gran apoyo que me han brindado para esas personas que he conocido para esas personas que que siempre están en las buenas y las malas y los malos momentos pues durante estos cinco años que yo pues digamos que salí de casa que fue una evolución todo el estilo en muchas personas que me conocen desde años y han visto mi cambio y ahorita estamos un gran proyecto los próximos cuatro vídeos que se van a publicar en youtube sobre la serie la serie sangre mi carrera temporada 2 pues serán una historia que fue verdad y que una historia que estaré contando como han visto estos últimos meses y pues que les cuento los invito que no dejen de escuchar este pues ya regresamos este es el quinto episodio como les digo como les cuento pues les voy a hacer un pequeño resumen sobre esta serie lo que se está contando la historia yo en 2014 ingresé bueno me me fui a vivir con verte jaime estos dos personajes y pues ellos pues estuve vivieron durante si no me equivoco cinco años casi cinco años y pues este como el principio pues cuando llegas a una casa cuando llegas a pues a un lugar nuevo pues todo ustedes se hace pues wow fantástico pero pasando el tiempo este las personas cambian en esta ocasión pues cambiaron estos dos personajes durante años yo trabajé siempre trabajo desde pequeño desde que estoy con la familia de mi madre de sangre hasta la actualidad este pues con con ellos este trabajé 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 en la pescadería trabajé en pollería he trabajado tamalero chilero lo que ustedes se imaginen y carnicero pues pasaron el tiempo durante estos tiempos durante este tiempo con jaime principalmente se puso como más agresivo como si yo fuera un esclavo evidentemente que no soy sangre 100% de olmedo este pero por legal los papeles oficialmente yo soy su hermano pero este años atrás cuando ellos estaban más jóvenes tuvieron problemas con mi familia de sangre por parte de mi mamá de mi mamá biológica pues este tiempo pues este señor no ha podido pues reclamarles o no nunca se pudo nunca pudo pues quitar ese ese odio bueno pues viví con ellos durante el pasado pasó el tiempo pues jaime principalmente pues empezó a tratar mal el sentido de que pues uno como en esos tiempos tenía como 13 años este pues yo lo veía en diferente manera o sea sé que tenía que trabajar para sostener pues digamos tener milujitos este pues ya después me he dado me di cuenta que no no es un trabajo normal es un trabajo que me está costando tanto 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 la vida ya que me fue él me amenazó cuando yo estaba menor edad me amenazó me amenazó de muerte me amenazó que yo no era nadie pero pasando los tiempos el tiempo este yo fui digamos que madurando porque porque yo iba a la escuela a la secundaria pues de mi parte lo que más que me costaba mucho mucho algo que me gustaba era la escuela para ellos un gran castigo que me ponían era que no fuera la escuela y yo me ponía muy mal porque a mí me gustaba la escuela o me gusta la escuela pues ese era mi castigo porque siempre Jaime me decía por ejemplo hoy un día martes iba a la escuela regresaba iba a la mañana y me decía mañana no vas a ir ni pasado ni toda la semana porque vamos a trabajar me levantaba a este a las tres de la mañana íbamos a otra ciudad para para comprar marisco yo iba a vender todo el día regresaba esta noche y fíjense que así me castigaban así me hacían evidentemente que 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 durante que durante el transcurso de esto todo el día si hacía algo mal me golpeaba me pegaba me coscorrenaba por eso creo que esos son todos los los motivos que me duele tanto la cabeza ya que siempre me pagaba la cabeza evidentemente que yo lo tenía contemplado que nunca seré parte de su familia porque en primero porque no soy de su sangre y en segunda él tenía en sus manos una un miembro de la familia que él odiaba y principalmente él lo demostró tanto porque en sus enojos en sus golpes se reflejaba y ahora por parte de su familia la familia Villegas ni llegas